Hemos venido a ver qué pasaba, habíamos presentado la moratoria para que le concedieran hasta mayo del 2017 que pudiera permanecer en la vivienda porque tiene tres menores y porque reúne todos los requisitos. Entonces hemos visto que había una serie de cosas extrañas en el expediente que dice que los papeles que había presentado no se veían, pero bueno, tampoco lo entendemos muy bien, su abogado no le ha notificado y hemos recibido en ese momento que estábamos en el juzgado la llamada, han recibido diciendo que se paralizaba. La notificación de que me la habían denegado nunca me llegó porque es lo que me dicen en el juzgado, que me la habían denegado, no supe nunca porque no me mandaron nada y resulta que el miércoles me llega la carta que tengo que marcharme y con estos días de fiesta me veo asfixiada, ahogada y todo lo que... Pero gracias a Dios voy a volver a presentar la documentación que me piden. Ahora vamos a empezar a movernos con el colegio de abogados, etcétera, para hacer valer que ella presentaba absolutamente toda la documentación, que es una jugada de la banca diciendo que no se veía, cuando se veía perfectamente. Que no digan que no hay desahucios, que hay desahucios, que siga habiendo desahucios, algunos silenciosos y ahí están los datos del Consejo General del Poder Judicial, aparecido recientemente en La Rioja, hay desahucios. Gracias. 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 Gracias.